¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como ya saben, estamos en el mes de octubre, así que ya se acerca una de mis fechas favoritas, que es el Halloween. Así es Halloween, así que hoy les voy a compartir una, es como una niña estatua gárgola, quién sabe qué es, pero yo le digo la cachetona, porque tiene la cabeza como muy cachetona y se parece a un amigo que tengo, que le mando muchos saludos, pero no le voy a decir porque si no me va a dejar de hablar. Así que me acompañan a armarla y aquí estamos en su caja, vamos a ver qué trae la caja, la Barbie bolsa, no, esta es una caja, de esta muñeca. Bueno, esto, esto es su base, su ropa, su ropa, aquí ya estamos llegando a, pues, el mecanismo. Vamos por allá, o hagan ya, sus brazos, su otro brazo, su otro brazo. Ah, porque ya, bueno, y este que es para que lea, lo pises, lo pises y suene la, bueno, hable la muñeca. A ver, esta cosa, que no sé qué, no me acuerdo qué era. Y aquí está ya la cara. Por eso les digo que es la cachetona, porque vean esta, esta bocota. Y pues nada, vamos a empezar a armarla a esta niña, niña hermosa. A ver qué tal nos queda. A ver qué tal nos queda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hello. Do you want to play with me? Let's play a game. The rules are very simple. Come over here and I'll show you. Don't be afraid. Come around closer. That's right. Come over here and I'll show you. Ah, yes. Now I can see you. You look good enough to eat. We can play hide and seek if you want to. You run and I'll come find you. I love good taste. Ay, está bien bonita, ¿verdad? The rules are very simple. Come over here and I'll show you. Don't be afraid. Come around closer. That's right. Yeah, let's go over here and I'll show you. Ah, yes. Now I can see you. You look good enough to eat. We can play hide and seek if you want to. You run and you have to fight you. I love good taste. Well, amigos, espero les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, denle like y no olviden suscribirse a mi canal. También compartan este video y espero sus comentarios aquí abajito. Y ya saben, no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Me encuentran como Eduardo Vela e Instagram como SoyEdiVela. Así que los espero ahí, los veo por ahí también y les mando muchos, muchos besos y abrazos. Así que, pásenla bien. Not like you, I love good taste.